Hoy hablaremos acerca de activando vida Jesús nos da una enseñanza de cómo hay que enfrentar las situaciones la biblia habla que Jairo diga Jairo era un principal de la sinagoga era un hombre importante este hombre se acodiaba con los grandes hombres de la ley Dios muchas veces nos va a llevar a situaciones apremiantes para buscar el rostro de Dios la mayoría lo que estamos aquí en la tierra conocemos la palabra el 97% de esta nación dice conocer a Dios lo impresionante de estas cosas es que no importa cuánto digamos que conocemos a Dios hay momentos que Dios permite a situaciones para acercarnos de verdad a Él algunos de los que están aquí de no ser por un problema por una situación sea matrimonial de salud financiera jamás quizá hubiésemos conocido a Dios este hombre era un principal de la sinagoga disertaba en la sinagoga era uno de los ancianos en la sinagoga de su visita y mire que interesante esto entre los judíos era respetado pero cuando su hija está agonizando aquel que se burlaba de Jesús aquel que quizá decía este anda con prostitutas con rameras aquel que muchas veces lo criticó porque andaba bebiendo entre gente incorrecta ahora le toca dolar el brazo botar su orgullo y acercarse a Dios cuánto dan gracias a Dios por la circunstancia que hemos pasado en nuestra vida de no ser por esa circunstancia jamás hubiésemos quizá conocido a Dios bendigo a aquellos que en la buena temporada de su vida han buscado a Dios bendito a los jóvenes que en su juventud se acercan al Señor le da un fuerte aplauso a estas personas verdad no esperaba una crisis un problema un colapso financiero familiar pero este hombre que muchas veces criticó al maestro ahora que ve a su hija muriéndose le toca doblar el brazo y acercarse a Jesús póngame atención no era fácil para Jairo ir a Jesús lo iban a criticar sus amigos lo iban a señalar iglesia hay momentos que hay que perder la vergüenza para acercarse a Dios hay un momento en donde ya no importa el dinero ni los amigos mucha gente no sirve a Dios porque que va a decir la gente mucha gente no sirve a Dios porque van a pensar mis vecinos a usted no le importa que piense su vecino todo aquel que necesita a Dios tiene que entender no esperar una situación como esta para acercarse a Dios escúcheme los jóvenes cuando usted viene al Señor agradecido por su misericordia escúcheme las damas y caballeros cuando usted entiende que Dios a usted lo está buscando venga a las buenas venga flojito y cooperando porque algunos esperará una enfermedad en su vida o en un familiar cercano que aprecia para buscar a Dios y Dios te va a escuchar él es bueno si usted observa Jesús este hombre pierde la vergüenza no le importó que diría la gente no le importó que dirían sus amigos no le importó que dirían en la iglesia donde se congregaba él dijo este hombre tiene el poder de Dios que lindo es descubrir que sólo Dios te puede salvar sólo Dios te puede ayudar escúcheme los jóvenes en la calle encontrarán muchas cosas que traerán tu carne y aún niñas niños que crecen en la iglesia ellos quieren probar mundo no lo hagas te pasará lo único pródigo y cuando pierdas todo en la vida querrás venir a Dios sin un brazo sin la vida sin tu virginidad sin el placer de entregarte un altar virgen y este mensaje trajo silencio ahorita y me gusta porque algunos esperan una tragedia al igual que Jairo para conocer verdaderamente a Dios alguien levante su mano y diga padre te voy a servir a las buenas alguien diga a las buenas y es importante es tu iglesia porque ahora Jairo se acerca Jesús y le dice maestro mi hija se me está muriendo mi hija se me está muriendo podría venir a orar por ella lo que conocía lo que sabía la preparación que tenía ya no le sirvió yo bendigo a Dios que él siempre está atento al clamor de sus hijos la palabra dice clama a mí y yo te responderé y te enceré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero Dios permitirá muchas veces la crisis que el matrimonio se complique que tu salud se complique Dios permite estas pruebas de nuestra vida porque es la única manera en que usted y yo nos acercamos a él en verdad clama a mí dice él y cuando a alguien de verdad clama al Señor él está presto a respondernos dice la palabra fue pues con él y había una gran multitud ahora nota esto mientras Jesús va camino a la casa de Jairo dice la palabra que una mujer se cuela entre la multitud y le roba un milagro que cosa tan más tremenda iglesia que otros que no esperas te roban el milagro otros que no esperan usted lleva un año en la iglesia tres años en la iglesia y hay gente más nueva que usted que arrebata la bendición sabe por qué porque usted tiene talento está tan lenta que otros le adelantan por eso toquen a su vecino y le métase con Dios papayito métase con Dios esta mujer le roba el milagro pero atrasa el camino de Jesús a la casa de Jairo ahora pon atención a eso es el tiempo que la iglesia se convierta una iglesia apasionada por las cosas de Dios hambrienta por las cosas de Dios que no permitamos que otro nos roben la bendición que es para usted mire que interesante esta mujer se mete de la multitud hace impío en donde gente le roba el milagro Jesús la ve le dice usted sabe la historia ella temblando recibe el milagro y Jairo como señor te dije que está agonizando mire que interesante la mujer se va sana 12 años de dolor se sumaron en un segundo y cuando ya Jesús sana la mujer una persona se acerca a Jesús y le dice ya no molestes al maestro tu hija murió yo tengo una palabra para alguien hoy hay veces que Dios permite que tus cosas se compliquen para él meterse en sus asuntos hay momentos que yo voy a dejar que tu matrimonio se complique para que de esa manera conozcas el verdadero poder de Dios hay gente que con una gripe no le crea a Dios pero en un cáncer si le creerá a Dios me está escuchando la iglesia muchas veces Dios permitirá que las circunstancias que estás viviendo se compliquen porque es la única manera en que le vas a creer verdaderamente a Dios y es importante hoy iglesia que entendamos lo que el Señor nos quiere decir algunos esperan que su matrimonio esté atrizas para buscar a Dios algunos esperan servir a Dios cuando ya estén viejitos algunos esperan que la cosa se complique para luego buscar a Dios cuando la cuando aquel hombre recibe el mensaje me encanta lo que Jesús hace porque si hay algo que él va a hacer en tu vida es que va a desafiar tu fe hay momentos iglesia escúcheme en lo que espero no sucede y muchos ahí le dan la espalda a Dios escúcheme iglesia el hecho de que lo que espero no sucede no significa que Dios llegó tarde o que él se olvidó de nosotros levanta tu mano y le dice hoy a Dios le encantan los imposibles a Dios le gustan los imposibles a Dios le agrada ver a hombres y mujeres que dependen de él porque porque el mejor testimonio vuelve después de un terrible acontecimiento el testimonio más grande el testimonio más poderoso viene de una crisis en San Juan 16 33 Jesús dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo ya vencí al mundo él quiere que tengamos paz le dicen a Jairo tu hija ha muerto no molestes más al maestro y en el momento en que recibe esta noticia mire que poderoso por eso benditos aquellos que buscan el rostro de Dios antes de escuchar a las personas quiero que levante tu mano en alto a veces vendrán a tu vida noticias que te van a sacar de tu estabilidad en ese momento es el momento de clamar al Dios de los cielos y decirle padre el médico dice esto pero tu palabra dice que por tu llaga yo soy sanado oh Dios mi cuenta de banco dice esto pero tu palabra dice que tú suplirás todo lo que falta conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús los que están alrededor me están atemorizando pero tu palabra dice aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado iglesia hay momentos que se va a complicar tu vida hay momentos que tu hijo tendrá una pata más larga que la otra que el marido tendrá una pata más larga que tu mujer se pondrá como la simoltrufia es el momento de creerle a Dios sabe que hace Jesús le pone la mano a Jairo y le dice Jairo cree solamente alguien levante su mano diga creo solamente alguien diga cree solamente una pregunta habrá alguien que le crea a Dios en este lugar aleluya alguien sabe que estás empezando a vivir el mejor año de tu vida no importa si los últimos seis días han sido difíciles hoy te declaro cree solamente pastor perdí el trabajo cree solamente uno o viene un mejor trabajo con más pago o viene tu propia empresa con mejor pago todavía alguien grite yo creo note esto Jesús no le dice vete a leer 30 versículos léete 5 capítulos le dice cree solamente hay momentos iglesia que Dios permitirá que vayamos ahí porque porque la fe es el efectivo del reino de Dios alguien levante su mano en alto diga la fe es el efectivo del reino de Dios alguien diga más fuerte conmigo la fe es el efectivo del reino usted no ocupa marido usted ocupa fe que le va a ir bien y cuando le vaya bien sobrarán hombres haciendo fila para decir esa vieja está bien buena alguien tiene fe aquí pregunto alguien cree en ese lugar diga su vecino cree solamente esta va a ser tu mejor temporada esta va a ser tu mejor estación aunque otros fracasen Dios hará que tu empresa esté de pie aunque otros se cierren las puertas y a ti se las cierren él va a abrir siete puertas nuevas alguien diga yo creo alguien grite yo creo Jairo tenía dos caminos o le creía a Jesús o se echaba a llorar o lloraba y seguía creyendo iglesia es importante creer alguien diga creer alguien diga creer usted no copia lo que la gente dice usted ve las noticias las redes sociales y le pregunta cómo está el país ahí está terrible la cosa yo digo bendecido en victoria yo vengo aterrizando en otro país le pregunto ahora ya cómo está Honduras estamos en victoria estamos poderosos ah expectantes por un año glorioso este año va a ser el mejor año de mi vida busca tres personas cerca de ti dile este año va a ser el mejor año de mi vida no te veo parándote busca tres personas dile este año será el mejor año de mi vida quiero que te pares y buscas tres personas dile este va a ser el mejor año de mi vida Está conmigo la iglesia Está conmigo la iglesia Tienes que decidir entre resignarte O avanzar Alguien póngase de pie hoy Diga a su vecino Hay que decidir Entre resignarse O avanzar Iglesia no hay otro camino O te resignas A lo que el médico dijo O avanzas a lo que la palabra dice Ah usted no me cree Hace un par de semanas Mientras fui al hospital Una mujer estaba ahí Le dijeron váyase para la casa Llevamos tres años Con ese tumor en su cerebro Váyase para la casa Y le dijo hoy es miércoles verdad Si es miércoles Espérenme que vengan los de Puertas del Cielo Ven el Pastor Milton Con sus secuaces Espérenme Cuando él ore por mí Después me voy Viva Cristo Hijo de Dios Y aquella mujer Se cagó en la camilla Y dijo Quiero que traigan El Pastor Milton Y yo siempre En la sala de hombres Entonces me fueron A traer Pastores Que esta mujer Quiere que usted Ore por ella Y fui Como con dos personas más Y oramos por ella Damas y caballeros O te resignas O crees O te resignas Y crees Y avanzas Alguien diga Su vecino Yo creo ¿Dónde está Lo que creen aquí hoy? Aleluya Son los dos caminos O crees Lo que dice la noticia O crees Lo que dice la palabra No hay otro camino Hay gente Que crea aquí hoy Y yo oré por ella Nunca supe Que tenía Pero semanas después Me dijo ¿Se acuerda Que estaba aquí a camilla? Le dije Que no me acuerdo Me dice Tenía un tumor Mortal Me habían mandado Desahuciado Para mi casa Por ese día Dios usó Su vero por mí Y el tumor Desapareció O te resignas O avanzas Hace como un año En el mismo hospital Habían como unas Ocho personas De familia Llorando a su hermana Cuatro hemoglobinas La mujer estaba ya Blanca Era de tres morena Estaba blanca Los ojos virados Muriéndose Agonizando Y esa familia Lloraba Le dije Haganme un favor O oran conmigo O se salen Y se puse A orar conmigo Yo me fui Tomé un avión Al siguiente día Pero ese día Me mandaron un video Al Facebook Me dijeron Mi hija Se levantó De la cama Y está comiendo Y está sana Diga a su vecino O me resigno O avanzo Alguien diga O me resigno O avanzo Jesús le pone La mano A Lázaro Le dice Lázaro Perdón a Jairo Le dice Jairo Cree Solamente ¿Cuál es tu inversión Iglesia? ¿Se acuerda usted A Marta? Si hubiese venido A tiempo Mi hermano No hubiese muerto ¿Recuerda? Jesús que le dijo Cree Alguien diga Yo creo Es importante O iglesia O te resignas O te lanzas A creerle a Dios Yo no digo Que lo que el médico Diga no es importante Claro que es importante Te informa Te actualiza Cómo está tu situación Para orar mejor Y más específicamente Es que hay noticias Que te van a sacar Del enfoque Hay noticias Que querrán moverte Del objetivo Habrá momentos Personas Que te traen El mensaje equivocado Depende usted Si lo recibe O avanza Jesús le pone La mano a Jairo Y le dice Cree Solamente No era difícil Lo que pedía Aunque no era fácil El momento Iglesia En momentos De dificultad Dios te va A ordenar A creer Y sabes Que hace Jesús Toma Tres personas Diga Jacobo Pedro Y Juan Levanta la mano Iglesia Usted Tiene saber Con quien Usted se va A rodear Sus días Si usted Se junta Con la gente Negativa Usted va A terminar Mal Y lejos Del propósito Si usted Se junta Con gente De fe Usted va A terminar No solamente En el propósito Sino más allá Del destino Que Dios Le marcó Para usted Alguien Lo cree Conmigo Hoy Usted Tiene que Aprender A rodearse De los líderes Que están Creciendo No los que Dicen Mucho Cambio En la iglesia Hay mucho Cambio Ay el pastor Se la fumó Verde Otra vez Ayuno Ya no Sampó 40 Y me ayuné Y ahora No está 12 Otra vez Yo no ayuno Él es el que Ayuna Él va Va a desaparecer Levanta La mano En alto Diga Su vecino Yo creo Alguien Diga Por cuanto Creo Someto Mi carne En el ayuno Y la oración Alguien Diga Alguien Grite Yo Le Creo Usted Tiene Que saber Con quien Usted Se rodea Escuche Mi iglesia Acaso Jesús Andaba Con 12 Acaso Él no Tenía 72 Líderes Escúcheme Acaso Él no Andaba Con multitudes ¿Por qué Solo Junta A tres Porque Solo Tres Tenían La fe De mover Montañas Solo Tres Tenían La capacidad De decirle Dale Que hay un Tercedo Dale Que yo Te apoyo Iglesia En momentos De dificultad Sepa Que es lo Que usted Le rodea Sepa Con quien Usted Va a hablar Si se Junta Con el Impillo Le va a decir Andate A beber Anda Botaza Vieja Que no Sirve Y buscate Una más Nueva Que sea Tu canción 40 y 20 Está conmigo La iglesia Ponga su mano En su vecino Dígale Si usted De lo que va Para adelante Y busca A Dios En usted Me voy a Apoyar Dígale Pero si Usted Es un Chuletón RBD No Crea Que lo Voy a Buscar Iglesia Sepa Rodearse Con Gente Que está Dimensionada Sepa Rodearse Con Gente Que está Conectada Aprenda A rodearse Con Gente Que cree Más allá De lo que Usted cree Que está Más allá De lo que Usted está Que va A ir Más allá De lo que Quiere Ir Para que Así Te empujan Al propósito Jesús Dice Jacobo Pedro Y Juan Por favor Acompáñenme Usted Rodearse De guerreros Usted Rodearse De guerreras De columnas No de Palos Y garrotes Hay gente Que usted Conoce Que son Puro Palo Y garrote Más Estorban Que los Que ayudan Y más Ayuda Que no Estorban Alguien Levante Su mano En alto Diga Hay caminos Hay noticias Hay momentos Hay pruebas Que hay que Aprender A rodearse De la gente Correcta A la iglesia A veces El pastor Es el último Que se da cuenta De su clavo A veces Su líder Principal Es el último Que se da cuenta De su clavo Aló Aló Usted Le cuenta Al vecino Que andan Más perdidos Que andan Ellos Y la madre Dice No te ha amado Tu pastor No se ha dado Cuenta Tu líder No 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 Diga su vecino Llame a la gente Correcta Dice Pablo Está alguno Enfermo Dice Santiago Salmo Jacobo Está alguno Enfermo Llame A los Ancianos De la iglesia No dice Llame A los arruinados De la iglesia Está conmigo Iglesia Mira que está A su lado Lo ve Cara de anciano Cara de columna Cara de Gente de fe Gente de fuego Gente de poder De autoridad A esos Acérquese Hay gente Como Pedro Juan y Jacobo Aquí hoy Deme un grito De guerra Este día Iglesia Pongamos las cosas Claras Si usted se rodea De gente Chuletona Chuletón Va a terminar Rodéese De gente Espiritual Y usted va a andar En otro nivel En otra esfera En otro nivel De guerra En otra dimensión De conquista Sepa rodearse De gente Correcta Porque aquí Entra La otra parte Ay hermano Es que usted Solo tiene Favoritos Diga a su vecino Dios no tiene Favoritos Él tiene Íntimos Usted tiene que ser Un íntimo De su líder Un íntimo De su pastor De su pastora Me escucha La iglesia Hoy Alguien está Aprendiendo Hoy Alguien me Deje enseñarle Hoy Porque muchas Personas Se dejan Enredar Por lo que El diablo Dice Y no lo que Dios dice Ay el pastor No me llamó A mí El pastor Jesús Solo prefiere A Jacobo A Pedro Y a Juan Allá Cuando se iba A transfigurar Los hosteles Llamó Iglesia Deje Niñerías Y comience A pensar Como un adulto De verdad Hay gente Hay gente Que Dios Nunca le va A revelar Cosas grandes Porque todo el tiempo Piensan Con niñerías Alguien diga Dios no tiene Favoritos Él nos ama Todos por igual Él nos ama Todos por igual Tiene plan Con todos nosotros Por igual Pero le va a revelar Las grandes cosas Llevará Grandes cosas A aquellos Que han desarrollado Intimidad Con Dios Intimidad Con el Espíritu Santo Intimidad Con su presencia Quien hay A la intimidad Aquel que lo busca A Él Dice la palabra Buscadme Y viviréis Alguien levante Su mano En alto Diga Dios está buscando Íntimos Alguien diga Fuerte Dios está buscando Gente en intimidad Dice la palabra Mateo 6 6 Quienes cosas Grandes en público Dice enciérrate En tu cuarto Tranca la puerta Y cerra la puerta Clama a tu padre Que te escuche En los secretos Y tu padre Que te ve En los secretos Te recompensará En público Jacobo Pedro y Juan Habían desarrollado Intimidad Con Dios Intimidad Con el Señor Usted verá A esos hombres Y mujeres Aún Desvelados En la madrugada Ahí van con sus niños Ya listos Vestidos del colegio Y están Clamando A las 5 de la mañana Alguien diga Intimidad Ahí los verá Usted a mediodía Es su única hora Para almorzar Pero están En la casa de Dios Clamando Gimiendo Padre Aunque cene Coma hasta las 5 de la tarde Voy a buscar tu rostro A mediodía Ahí lo verá A las 5 de la tarde Camina del trabajo A la casa de Dios Para buscar el rostro De Dios Cuando Dios Busca a alguien Para cosas grandes Te va a encontrar Dice la palabra Me hallan los que Temprano Me buscan Dice la palabra Seré hallado Por los que Me buscan Alguien puede levantar Sus dos manos En alto Decirle Padre Yo quiero buscarte En intimidad Alguien puede levantar Un clamor Decirle Encuéntrame Quiero que seas Mi canción En la madrugada Quiero que seas Mi sustento En la mediodía Quiero por la tarde Buscarte Anorar Tu presencia Él no está buscando A cualquiera Él busca gente Íntima A quien Él pueda revelarle No solamente Las verdades espirituales Sino también Recursos Finanzas Empresas Negocios Alguien diga Intimidad Esa es la intimidad Donde Dios habla Esa es la intimidad Donde Dios revela Su voluntad Y aquellos Que aprenden A buscarlo En intimidad Aquellos Que desarrollan Mayor fe Mayor compromiso Con Él Es la gente Que el Dios De los cielos Va a usar Hay alguien Que le cree A Dios Hay alguien Que está listo Para buscar A Dios Levante Sus manos Y le quiero Buscarte Quiero amarte En la intimidad Aleluya Así que en medio De noticia Jesús pone La mano En el hombro De Jairo Y le dice Cree Solamente ¿Cuál es la inversión? Diga Creer ¿Cuál es la inversión? Iglesia Diga Creer ¿Cuál es la inversión? Iglesia Diga Y avanzar En el verso 38 De Marcos 5 La palabra dice Y vino a casa El principal De la sinagoga Y vio El alboroto Y a los que lloraban Y lamentaban Mucho Note esto Todos lloraban Y se lamentaban Y entrando Él les dijo Verso 39 ¿Por qué os alborotáis Y lloráis? La niña No está muerta Si no duerme Y se burlaban De él Note esto Iglesia Si los otros nueve Hubiesen ido También Se hubiesen reído A carcajada De Jesús Porque te hace Cosas grandes Y la gente No cree Jesús Le habla A unas personas Que no tienen madurez No lloren No se alboroten Yo recuerdo El día Que Maribel Estaba en el hospital Yo estaba reunido Con los líderes Que teníamos En ese tiempo Muy pocos En el templo menor Y me dijeron Su hermana Acaba de morir Yo cancel la reunión Bajé del templo menor Agarré el carro Por supuesto Que iba llorando En el camino Pero cuando llegué Al hospital Mi familia Está llorando Afuera del hospital Y les pregunto ¿Dónde está el viejo? Y me dicen Está adentro Orando Y le dije yo Dejen de llorar Y pónganse a orar Y entré yo Al cuarto Donde estaba El cuerpo De mi hermana Inerte Ya muerto Y veo Y veo a mi papá Que está encima De ella Clamando Y decía Santísimo No es el tiempo Para que esté muerta Y le caigo encima Yo me seco Las lágrimas Y me zampo Con mi viejo También a orar A los cinco minutos Ella volvió En sí Y ahí está todavía Viviste y coleando Hay momentos Iglesia Que hay que llorar Pero mientras lloras Y te secan Las lágrimas Tienes que creer Que Dios No ha terminado Contigo Que lo que ha planeado Para ti Es mucho más grande Que lo que estás viendo Que lo que ves En este momento Es pasado Comparado A lo grande Que Dios Tiene para ti Que no importa Que trae el mañana Dios ya está En tu mañana Toque tres personas Dile Yo creo Aunque tenga Que llorar Aunque tenga Que secarme Las lágrimas Pero voy a creerle A Dios Si usted es la palabra Jairo prosiguió Jairo continuó El hijo Él tiene una palabra Para mi hija Él tiene una palabra Para mi hija Levanta las manos En el cielo El Dios A quien usted sirve Resucita matrimonios Resucita negocios Resucita finanzas El Dios Que usted sirve Trae los hijos Que están en el mundo A los pies de él Tus hijos Fueron presentados A un altar Servirán A Dios En este altar Pero Dios Necesita gente Que aunque va llorando Aunque va llorando No deja de avanzar Él dice No lo entiendo Pero voy a creer Siento el dolor Pero voy a avanzar Todo el mundo Dice que no siga Pero voy a proseguir Se burlaban de Jesús Levanten su mano en alto Le mentiría Si le dijera Que todo el mundo La va a apoyar Cuando usted cree en su esposo Le mentiría Si todo el mundo Le va a apoyar Cuando usted cree en su esposa Puede ser que sea Actualmente El hombre más empedernido Servirá en esta casa Cree Solamente Puede que tus hijos Ser un sicario Quizá no quieres saber Nada de Dios Servirá en esta casa Puede que tu familia Se burle de ti hoy Y se rían de ti hoy Y vas a esa iglesia Y tan largo Esa iglesia Servirán en esta casa Porque el Dios A que ustedes servimos Es un Dios Que resucita De la muerte Levanta tu empresa Levanta tu vida Levanta tu matrimonio Levanta tus hijos Y se niega a creer Lo que el diablo Está diciendo Jesús solamente Dejó cinco personas Dentro de ese cuarto Diga Jacobo Pedro Juan El papá Y la mamá ¿Sabe por qué? Porque un padre Nunca deja de creer En sus hijos Puede ser El peor criminal Ella dice Es que los amigos De él Lo engañaron Puede que tenga Treinta años En la cárcel Dice Él está pagando Una pena Que no hizo Por andar Con los amigos Incorrectos Porque el padre Aunque su hijo Sea el peor criminal No deja de creer Y si no me cree Le hablo por los hechos John Austin Era un predicador En Houston Su hijo Era un drogadicto Era un alcohólico Y él decía En el altar Mi hijo Predicará En esta iglesia Aunque hoy Es un marihuana Aunque hoy Es un drogadicto Aunque hoy Andan en la calle Alcolizándose Aunque anda Con mujeres En la calle Él va a predicar En esta iglesia Y su hijo Se cansó De pecar Pero su hijo Jamás Su papá Jamás De orar Y su padre Y su madre Oraban por un muchachito Llamado Joel Hoy en día Su hijo Está predicando El evangelio Se llama Joel Austin Su padre Y su madre Están en el cielo Pero las obras De este hombre Que creyó En su hijo Aun cuando su hijo No quería nada Con Dios Se aferró A la palabra Y hoy está Predicando Luis Palau Sus hijos Tampoco querían Sogar nada De Dios Ni el ministerio Hace un par De semanas Anunció Que tiene cáncer Él dice No tengo miedo De morir Porque mis hijos Que antes No servían a Dios Ahora están Predicando por mí Y yo seguiré En la obra Que yo dejé Alguien levante Su oiga Yo creo Alguien grite Creo Alguien diga Creo Y si no creo Por los dos Que le conté Mi papá Y mi mamá A los 43 años De mi madre Quedó embarazada Y le decían Hermana Tina Usted está loca Le va a salir Su hijo Mongolito Y dijo Si Dios Mandó a este hijo Es para que sea Un profeta A las naciones No tendrá Ningún problema De mongolismo Será un predicador A las naciones Y nació Mis hermanos Me decían Usted no hable mucho Que a puras cachas Nació Y mi madre Siempre Vio a todos Sus hijos Como predicadores Pero finalmente Fue el pequeño El que ni cuerpo Echó El que tomó El manto De mi viejo Y hasta que me muera O hasta que Cristo Venga Veremos Las grandes Obras Que mis padres Soñaron Hace de pie hoy Busque tres personas Dígale Yo creo Alguien puede levantar Su mano en alto Y decir Yo creo En quien Quien está hoy Fuera del propósito Un hijo Una hija Una empresa Un negocio Alguien levante Su mano en alto Y diga Yo creo Alguien comienza A decir Yo creo Que hoy es día En donde se activa Vida Alguien diga Hoy es el día Donde se activa Vida En mi casa Que está muriéndose En tu vida Que murió Hace tiempos La pasión Por Dios Quizá Alguien que tú Aprecia Se apagó El fuego La palabra Dice Porque no Tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra potestades Jesús sabía El final De la historia Cuando la gente Se rió De él Cuando la gente Se burló De él No hay Cosa más Poderosa Iglesia Que saber Que servimos Al Dios Que sabe El final De la historia Cuando se burlaban De John Austin O cuando el diablo Se reía De este tremendo Predicador John Austin Dios miraba A su hijo Predicando en el altar Cuando los grandes hijos Como el de Billy Graham Por ejemplo Franklin Graham El otro marihuana Alcohólico Y decía Mi hijo Será el que tome El manto Se burlaban De Billy Graham Billy Graham murió Pero su hijo Franklin Sigue predicando El evangelio Levanta la mano Iglesia Cree Solamente Cree Solamente Muchos se burlen De tus sueños No lo va a lograr No va a poder Tienes planes Desde niño Tienes planes Desde niña Todavía No lo has logrado Él ya lo vio Él ya está En tu futuro Cuando se burlaban De Jesús Y se reían De Él Jesús decía En el fondo Yo ya vi El final De la historia Ríanse Como quieran Burlense Como quieran Yo ya vi El final De la historia Iglesia Se levanta Tu mano En alto Dios Está escribiendo El final De tu historia Y es poderosa Dios Está escribiendo La última parte De la historia De tu libro Y terminarás En victoria Él es el guionista Que escribe Las historias Solamente Mantente Agarrado De Dios Y cree Solamente Agárrate De la mano De Dios Y cree Solamente Iglesia Si hay algo Que Dios Quiere Poner en tu corazón Él Lo que Él hizo Ese día Dice la palabra Marcos 5 40 Mas Él Echando fuera Todos Tomó Al padre Alguien Diga Padre A la madre De la niña Y a Jacobo Pedro Y Juan Y entró Donde estaba La niña Alguien Levanta La niña Se levantó Y andaba Pues tenía 12 años Y se espantaron Grandemente Mente Hoy es día De activar vida Es un momento Hoy de activar Vida Levanta tus manos Al cielo Hoy Romanos capítulo 8 Verso 11 La palabra Es el mismo Espíritu Que levantó A Jesús De la muerte Es el mismo Espíritu Que no vivificará Romanos 4 17 La palabra Dice Que de uno Casi muerto Hablando De Abraham Levantó Una descendencia Como la arena Del mar Y las estrellas Del cielo Levante Su manos En alto Alguien diga Yo creo Alguien grite Yo creo Alguien diga Yo creo Que hoy es día De resurrección Para mí Alguien grite fuerte Hoy es día De resurrección Para mi casa Alguien